Mera, ¿a ti también te gustan para alcanzar cosas o soy yo? Mala mía, no es por ofender, pero tú eres un palo y ya. Ya no sé de qué tú hablas. Sin palos como yo, tú no serías nadie. Tú serías una peluca mal hecha. Te voy a matar. Tengo que brincar, tengo que brincar. ¡Preparado, jugador 1! ¡Preparado!